Conecora siempre está presente apoyando a los guerreros de Santa Laguna en este nuevo reino y Conecora es asesinador oficial y de vida oficial en los guerreros Conecora siempre está presente apoyando a los guerreros de Santa Laguna Conecora siempre está presente apoyando a los guerreros de Santa Laguna Conecora siempre está presente apoyando a los guerreros de Santa Laguna Conecora siempre está presente apoyando a los guerreros de Santa Laguna ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!